Hola y bienvenida, bienvenido a las clases de Krav Maga Online de Academia Rookover. En estas clases vas a ver una variedad de técnicas que puedas hacerlas en tu casa de manera online conmigo por YouTube. Vas a ver los movimientos y luego la aplicación de ellos con un timer al costado o sobre la pantalla. Espero que disfrutes estos entrenamientos y no dudes en comentarme, en hacerme preguntas, en ponerle un like a este vídeo y a suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Rest. Exercise. Rest. Exercise. Rest. 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 Exercise. Exercise. Rest. 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 Rest Exercise Rest 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rest. Gracias. Rest. 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 ¡Gracias! 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 Rest ¡Gracias! 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 Rest ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.